La segunda fiesta del reencuentro aquí en Gilbert 2017, cuna de la mitad, aquí donde el camino se abrió con longas de acero forjado bajo la humeante esperanza de los sueños ferroviarios, aquí donde la lucha, la entrega, el tesor son monedas de cambio y donde el orgullo de ser y pertenecer se manifiesta sincero en un apretón de manos. Quien no busca senderos pero sí los aguarda ya sabe que en el mes de febrero Gilbert los abraza. En la tierra de las cosas simples ha cedido la calma donde la tranquilidad y el amanecer te apretuncan el alma. ¿Cómo no sentir ganas de reencontrarse? ¿Cómo no querer volver y quedarse? Si parece ayer cuando el sueño más noble embarcara su norte en tierra infinito apoyado en piedras y madera durmiente y un boleto de ida a aparcar al destino, estación Torcuato, parada final de mi querida Entre Ríos. Será este el homenaje anual a la cultura, a su gente, a sus hacedores, pero también al espíritu solidario y abnegado de quienes ven más allá y edifican con su esfuerzo esta Gilbert Pujante y de promisorio horizonte que todos conocemos. Bienvenidos, buenas noches, ¡Gilbert los saluda!